Muy buen mediodía para todos y como siempre bienvenidos a esta primera edición de Noti13. Anoche el puente colgante se vio de color obispo, fue en la previa de los festejos por el centenario de la reforma universitaria. Y hoy Santa Fe cuenta con un nuevo paseo turístico, un espacio como para recorrer la memoria de esos grandes momentos como también edificios que tiene la Universidad Nacional de Litoral. En el momento de su inauguración se anunció el lanzamiento de un nuevo programa de tutorías para acompañar a 27 jóvenes que asisten a las escuelas del trabajo del municipio para que puedan ingresar al ámbito universitario. En el marco del centenario de la reforma universitaria, la UNL presentó el recorrido turístico El Camino de la Reforma. Además, se dio a conocer un programa de tutorías para jóvenes ingresantes. Hoy se cumplen 100 años de la reforma universitaria, que fue ese movimiento que tuvo epicentro en Córdoba, pero que tuvo movimiento en todo el país. Y en particular en Santa Fe, que hace 100 años ya era un poco una ciudad universitaria, porque tenía algunos estudios universitarios. Pero aquellos jóvenes se movilizaron además para que un año después, como resultado de ese movimiento de la reforma universitaria, se creara la Universidad Nacional del Litoral, que es la primera hija de la reforma universitaria. También asociarlo con lo que queremos hacia el futuro. Así como la reforma en su momento significó que los hijos de los inmigrantes y de la clase media llegaran a la universidad, ahora hay también sectores sociales que tienen que entrar a la universidad, de nuestros barrios con más vulnerabilidades. Por eso este programa de las escuelas de trabajo, que ya el año pasado incluyó 27 jóvenes en la universidad que están avanzando. Y este año 20 jóvenes que van a tener sus becas. Y que una cosa muy importante, van a tener otros jóvenes solidarios de la federación universitaria que los van a acompañar como tutores, como hermanos masores, me gusta decir, para que les vaya bien en la universidad. Que no solo tengan esta oportunidad de entrar, sino también de recibirse. El desafío hacia el futuro es que más gente acceda a la universidad, porque el mundo del futuro, en esta revolución tecnológica que vivimos, es el mundo del conocimiento también. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se refirió a los desafíos que tiene la universidad. La autonomía universitaria, el co-gobierno, la extensión universitaria, aquello que los estudiantes de 1918 discutían como necesario que la universidad lo tenga en vigencia, siguen en vigencia, pero no como dogmas cerrados, sino para rediscutir el significado de la autonomía y de la importancia de la extensión y del gobierno de la universidad del siglo XXI, de nuestra universidad. Lo que decía el intendente, nuestro desafío hoy como universitario es en qué medida la universidad puede contribuir a los grandes problemas que tiene nuestro país y la región. Creo que uno de ellos es las grandes desigualdades sociales. Sigue siendo un problema histórico en nuestro país. Me parece que la universidad, estamos convencidos que la universidad puede contribuir muchísimo a achicar esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Creo que ese es el gran desafío de nuestros días y hacia ese camino está nuestro trabajo diario en la universidad.